Candy, no hagas llorar a Annie. Sí, hermana María, la hiciste llorar de nuevo. No fueron otros, le lanzaron orugas, así que los hice llorar a ellos. Candy, tenía miedo de que los bebés patitos se perdieran. Cero, señorita Pony, ya no sé qué hacer con Candy. Hacen muchas tonterías, pero no tienen malas intenciones. Los niños deben poder divertirse. Candy, el pajarito se cayó de su nido. Y Candy tratará de devolverlo a Annie. No, tiene malas intenciones, no tiene malas intenciones, no. Es traviesa. Candy, la animada, y Annie, la dulce. Se llevan muy bien. Apúrate, Annie. Feliz cumpleaños, Candy. Candy, espérame. Hoy cumplimos seis años. Candy, Annie y Britter son hermanas, encontradas el mismo día. No sabemos la fecha exacta de nuestro nacimiento. No llores, Annie. No es grave. Ya que hoy se cumplen seis años de que nos encontraron, hoy es nuestro cumpleaños. Pero yo quiero a mi mamá, y a mi papá, y que ellos me deseen feliz cumpleaños. Volteate, Annie. Un beso de parte de tu mamá, y otro de parte de tu mamá, Candy. Candy, eres muy cómica, Candy. Gracias, Candy. Te quiero mucho, ¿sabes? No nos separaremos jamás, ¿verdad? No nos separaremos, ¿verdad? ¿Nunca, Candy? Por supuesto que no, Annie. Candy, ¿dónde estás, Candy? Aquí arriba. Tom se va a ir. ¿No vienes para decirle adiós? Sí, sí voy enseguida. Tom será granjero, ya que va a vivir con un granjero. Parece contento. Yo no querría eso. Yo quisiera ser adoptada por unos padres muy ricos y vivir como una princesa. ¿Y tú, Candy? Oh, a mí me importa poco quién quiera tenerme. Tonterías. Siempre, nadie te adoptará. Hermana María. Tú sabes, la hermana María siempre me dice que si hago... Los niños están dormiditos, señorita Pony. Shh. Por fin, un poco de calma. Sobre todo cuando Candy se duerme. Me acuerdo que cuando la encontramos era un bebé tan lindo y tenía la piel muy blanca. Por eso la llamamos Candice White. Y ahora su cara está llena de pecas y no para hacer tonterías. Me pregunto quién corre detrás de ella todos los días para que no se caiga el techo o los árboles. Pero ¿no es usted quien la defiende todo el tiempo cuando la voy a castigar? Es verdad. Es muy revoltosa. En efecto, hace falta protegerla. En cualquier caso, todos los niños de la casa Pony son adorables. Espero que sean adoptados muy pronto y que todos sean muy felices. Despierta de Candy. ¿Qué sucede, Annie? ¿Quieres ir al baño? Escucho susurros a esta hora. ¿Oyes? No es que tenga miedo Señorita Pony y la hermana María aún no duermen Mira, aún está encendida la luz Sí, yo lo noté esta tarde Ella se parece mucho a mi hija que perdí hace un año Entiendo, señora Esa es la voz de la señorita Pony Estoy segura de que Annie será muy feliz con ustedes ¿Annie se va? No No, yo no quiero Yo quiero quedarme contigo, Candy No quiero dejarte Candy, Annie No quiero ser adoptada Mira a tus nuevos padres, Annie Parecen ser buenos ¿Candy? Oh... Estás bella, Annie No te olvidaré, Candy No llores, Annie Tienes una piscina en tu jardín Me invitarás un día Sí, sí Vamos, Annie Tu papá y tu mamá te esperan Te escribiré, Annie Yo también, Candy Hermana María Señorita Pony Adiós Sé feliz, Annie Adiós, Candy Adiós, Candy Adiós, Annie Adiós, Annie Adiós, Annie Desde aquí podré ver a Annie mucho más tiempo Candy Por más que la llame Por más que la busque Annie ya no está aquí Ella no volverá Candy No se preocupen Yo me las arreglo Dios mío, Candy ¿No te hiciste daño, Candy? Ay, ya, 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 ya Candy Estoy bien Es necesario que deje de hacer tonterías Si no, nadie me adoptará No te preocupes, Candy Un día también encontrarás una familia Eso no importa Yo estoy bien aquí Y los amo a todos ustedes Este es mi verdadero hogar Quiero quedarme aquí toda la vida Querida Candy Nuevo papá y nueva vida Son muy, pero muy Espero que la hagan feliz Hermana María Señorita Pony Miren He vuelto a recibir una carta de Annie Es la once Candy Todos los días son como un sueño Papá y mamá Me compran todo lo que quiero Y soy muy feliz Me alegro por ti, Annie Candy está revisando otra vez el buzón Annie le escribe de mes en mes Aquí está Tengo una carta, Annie Tengo una carta de Annie ¡Yupi! Candy, perdóname por no haberte escrito antes Tengo que responderle seguido Ya se acerca el verdadero Se acerca el verano Y Annie Vas a poder nadar en la piscina De tu jardín ¿Cuándo vas a invitar a tu amiga Candy? ¿O? ¿Oe? Candy más deprisa Sí, ya voy Hermana María ¿Tengo una carta? Hoy no Ah Bueno ¿Qué has estado haciendo este tiempo, Annie? Temía que estuvieses enferma Yupi Voy a leerla A la colina Candy, una carta para ti Regresa antes de la cena Adiós, Candy ¿Adiós, Candy? Estoy haciendo muchos amigos muy ricos Y no quiero que sepan que soy huérfana No te escribiré nunca más Nunca más Adiós, Candy Annie Oh Te adoro, Candy No te dejaré jamás Annie Tu papá y tu mamá deben ser muy buenos ¿Cómo es un papá? ¿Cómo es el perfume de una mamá? Debes ser muy feliz, Annie Annie Yo también Quiero una mamá Así que no estás bien, pequeña ¿Quién eres tú? ¿Un fantasma? ¿Un marciano? ¿De qué planeta vienes? Dices muchas cosas extrañas Soy humano, diantres Pero eres un chico y llevas falda No es una falda Es un kilt La ropa de los escoceses Y esto es una gaita Es un instrumento musical Vas a ver Anda Escucha Dios mío Parecen caracoles arrastrándose Parecen caracoles marchando ¿Caracoles? Caracoles Esa sí que es buena ¿Sabes? Eres mucho más linda cuando ríes Que cuando lloras Ah Uf Mi carta Ya era hora ¿Cómo te llamas? Me llamo Candy Mi carta Se ha ido Se ha ido ¿Qué broche tan bonito? ¿Se le habrá caído? Tendré que Encontrar al príncipe Eres Mi príncipe Es mi príncipe Mío Uy aquí se quedó en blanco la página ¿Cómo la ven? O sea que Es una premonición De que hasta aquí llega el capítulo Encontar al príncipe Gracias.